¿Saben lo que es la tradición del líder? No sé, vamos a ver un vídeo. Es muy fácil identificar pepitas con la albúmina del ovo, con la hidróxida de sodio y con el cobre. ¿Ya? Documentales científicos presenta Identificación de péptidos, reacción de Biuret. Las proteínas están formadas por aminoácidos. La unión de uno o más aminoácidos forman péptidos. Estos péptidos pueden ser identificados con un reactivo, el reactivo de Biuret. Pasemos a hacer el experimento. Rompemos un huevo, separamos la clara de la yema en un vaso de precipitado, dos centímetros cúbicos de albúmina de huevo en un tubo de ensayo. Añadimos el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio y luego unas gotas de sulfato de cobre. Al agitar aparece un color lila que nos indica la presencia de péptidos. Veamos cómo hacen los estudiantes el experimento. ¡Suscríbete al canal! Albumina con el hidróxido de sodio y cobre podemos identificar péptidos. Nesta clase aprendemos a identificar aminoácidos como péptidos. ¡Suscríbete al canal!